Amigos de BNC, ahorita pasamos en el santo al ambiente silenciano. Esta es la cabina del TK-01. El gobierno general acaba de anunciar con voz del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el día de mañana del avión presidencial se va a California para ser exhibido en San Bernardino, California, con fines de ventas por ahí. Tenemos aquí un espacio con patallas de plasma, espacios de comedor. Esta es una vía de abastecimiento de comida para la población. Es una sala más grande, también tiene pantallas. Los días, los plazos, y bueno, así va para el presidente del TK-01. También tiene que tener los símbolos como Estudio Nacional, Poder Ejecutivo, y por esa parte, que no se puede hacer la presidencial. Estamos hablando de la principal animada en los movimientos de la ciudad. El movimiento de la ciudad es la presidencial, y en la sala del mundo, en la sala del mundo. El movimiento de la ciudad es la presidencial, y en la sala del mundo, en la sala del mundo. Gracias. Esta es la parte anterior de la aeronave, donde me bajaban parte de la prensa que cubría a Enrique Peña Nieto y al final del área de la sobrecarga. Y la tripulación, elementos para aportar la comida y café. Pues este es un vistazo a la impresidencia.